Me está llamando el móvil Andy en vivo, volvemos contigo, adelante Andy. Sí, Lagarto en vivo, seguimos, sí, en Barrio San Vicente. Vinimos hasta la comisaría número 5, distrito 5, porque aquí están llegando detenidos de diferentes procedimientos que está realizando la policía en esta zona de la ciudad de Córdoba, Barrio San Vicente, Barrio Acosta, también tenemos en Colonia Lola, algunos de los allanamientos. Hasta el momento se han librado cerca de 70 órdenes de allanamiento a través de 7 fiscalías distintas. Se llevan realizados 40 de estos procedimientos, estiman que durante el resto de la jornada van a continuar estos allanamientos en diferentes puntos de esta zona de la ciudad de Córdoba. Les decía, más de 30 detenidos hasta el momento, Lagarto estiman que esta cifra va a ir increyendo con el correr de los minutos, dos de esos detenidos son por homicidio. También han secuestrado motos, algunos gramos de marihuana, bueno, diferentes secuestros que ha hecho la policía y que continúa realizando a esta hora de la mañana. Los detenidos son estos que nosotros estamos observando en este momento, está participando policía de Córdoba, lógicamente, personal de Léter, y están siendo todos trasladados hasta esta comisaría número 5 en calle Estados Unidos al 2700. Lagarto, estas motos que también nosotros tenemos aquí para mostrar, son algunas de las secuestradas por la policía en lo que va de la mañana. Reitero entonces, 40 allanamientos hasta el momento, más de 30 detenidos, y se estima que los allanamientos ascenderán hasta un total de 70, 75, según nos informaron aquí desde la policía. Está bien, bueno, lo que estamos viendo ahí es en la nueva comisaría de San Vicente, que sería algo así como la quinta, me parece que es la quinta, es la comisaría número 5, que es la nueva, que está sobre la calle Estados Unidos. Ahí está, esa es la número 5. A esa dependencia han ido trasladando de a poco a los detenidos en los operativos en que cronicábamos esta mañana, que anticipábamos ni bien abríamos el programa, en Colonia Lola, Müller, Acosta y en San Vicente. Motos, casi 30 detenidos, algo de droga, y dentro de los detenidos, dos buscados por homicidios. Fueron encontrados tras estas órdenes de allanamiento que todavía faltan ejecutar, en lugares donde la policía obviamente no ha precisado. Pero están todavía trabajando, con el efecto sorpresa, efectivos de la policía, tratando de llevar a cabo los 30 allanamientos que todavía están pendientes, aparentemente dicen que en la zona, pero obviamente no hay precisiones al respecto. Ustedes pueden ver allí el interior de la comisaría. ¿Bien, Alberto? Sí, 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 te escucho. Sí, miren, aquí hay unas réplicas de armas de fuego que también fueron secuestradas durante estos procedimientos realizados esta mañana. Miren el calibre de alguna de estas armas que están siendo investigadas ya por la policía. Se estima que en el correo de la mañana, incluso esta cifra, en cuanto a detenidos, puede incrementarse. Reitero eso porque en este momento están realizando un operativo aquí muy cerca y nos informaban que habría más detenidos al respecto. Bueno, estas son imágenes de las armas que han sido secuestradas. Son armas de... yo no puedo distinguir bien, pero me parece que son armas de grueso calibre. No son 22 esas. La otra puede ser un arma recortada, me parece que es un arma. Parece una tumbera, ¿no? Sí, parece un arma más bien casera. Pero esta de acá que veo que es un arma de grueso calibre, esa que estamos viendo allí, no me parece que sea una 22, va, no sé. ¿Leberto? Sí. Esta arma que estamos observando, que estamos aquí marcando, es a gas, ¿sí? ¿A gas? Esta es una tumbera, lo que explican aquí también, sí. Ah, tira, Balines. Y esa es tumbera. Es un arma carcelaria. Esta es una tumbera, claro. Una arma carcelaria, propia de aquellas personas que lo fabrican con lo poco que se tiene o que le van ingresando elementos de a poco y se arma dentro de las cárceles. De los detenidos, de casi 30 detenidos, dos estaban buscados por homicidios. Habrá que ver, en un ratito vamos a ampliar esta información, vamos a volver, te pido que te quedes un segundito con el móvil, a ver si podemos lograr la participación, no sé si me parece que estaba el jefe por allí dando vuelta, lo vamos a molestar en un ratito nada más, para conocer la situación del resto de los detenidos. Si son gente con antecedentes, en qué condiciones están, ¿sí, Andy? Solamente dos armas hasta el momento, Andy. No, en breve va a estar aquí llegando el jefe de policía de Labarto, porque está participando de este allanamiento que recién les mencionaba. Aquí, en una calle muy cercana a esta comisaría número 5. Así que en minutos nomás va a estar aquí el comisario general, Julio César Suárez, dialogando con nosotros. Hasta el momento sí va acá, estas dos armas secuestradas, algunos gramos de marihuana también, y cocaína nos informaban los oficiales de policía. Y las motos que también hicimos mención en la anterior oportunidad. Bueno, hay que recordar que Colonia Lola es el lugar donde murió una persona el año pasado en septiembre por un ajuste narco, ¿no? Y que los mismos vecinos dicen que era tierra de nadie, que estaban sitiados por los narcos y que no sabían qué hacer. Habrá que ver cuál es el resultado del allanamiento en las cosas que incauten y que encuentren. El famoso rubio del pasaje también era era. Dicen que pasó también por Colonia Lola. Los vecinos, la gente de Bien, que seguramente será la mayoría, es mucha, será la mayoría la que hay en el barrio, bautizó esa zona como Colombia Lola. El tema del agobio de los narcos como bien marca Iván. Esta mañana escuchaba en la FM Radio Universidad un periodista de Rosario, especialista en narcotráfico, que decía que en Rosario las muertes que se producen debido al narcotráfico el 80% son por enfrentamiento entre las bandas de los distintos barrios. Bueno, ya volvemos en un ratito, Andy, volvemos con tu móvil allí a ver si podemos ir ampliando esta información de este nuevo mega operativo realizado por la policía. Ahora, San Vicente, Colonia Lola, Müller y Acosta, y continúan los allanamientos. Se prevén entre 30 y 40 más allanamientos más que se están realizando por la zona que obviamente no podemos develar donde están siendo efectuados en este mismo momento con la participación del jefe de policía, que según lo cronicaba Andy, está participando personalmente de estos nuevos allanamientos que se están haciendo allí en la zona. Reitero este dato, que no es un dato menor, de los detenidos. Sí, a ver. No, simplemente agregar que la zona está totalmente cortada, no se permite el acceso. Hay muchos móviles de la policía, también camionetas de letra en esta zona, porque permanentemente están llegando detenidos a este lugar a través de los móviles policiales, a través de las camionetas, incluso a través de esta camioneta de letra. Vamos a ampliar un poco la imagen, vamos a ampliar para que ustedes observen. Miren, hacia la izquierda aquí, sobre Estados Unidos, hay estos coches estacionados aquí que trajeron algunos de los detenidos. Y para el otro sector también está cortado. No se permite el ingreso vehicular ni de los peatones, porque de manera constante están llegando estos móviles policiales con detenidos. Está bien, bueno, perfecto. Andy, volvemos en un ratito entonces a ver cómo evoluciona este nuevo mega operativo que ha realizado la policía con cerca de 70 allanamientos en total. Vamos a ver cómo continúa. Vemos que siguen descargando motos y llegando detenidos que vienen desde San Vicente, Colonia, Lola, Miuler y Acosta. Ya volvemos en un ratito nada más. Andy, gracias. Hasta luego.